En México, el general Julio Álvarez Arellano, director del heroico Colegio Militar, agradeció al presidente Enrique Peña Nieto su apoyo y dedicación a las Fuerzas Armadas durante una ceremonia en dicha institución. También puedes leer, cuánto gana el presidente Enrique Peña Nieto, mi general subsecretario sea usted el conducto para agradecer el esfuerzo, dedicación y tenacidad que el señor presidente de la república ha demostrado para los integrantes del Instituto Armado. Te esperamos, en la exposición militar Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México, a partir del 13 de julio al 12 de agosto de 2018. Para más información consulta nuestra página web 22.7.7. Sedenamexico. 23 de julio de 2018 También puedes leer, reto en seguridad, solo en unidad. Peña Nieto de igual forma, agradezca al Alto mando los apoyos proporcionados al sistema educativo militar, ya que con eventos de este tipo se permite proyectar la consolidación de las metas nacionales, dijo al subsecretario de Defensa. Robles Arturo Granados. En el plantel ubicado al sur de la Ciudad de México, Álvarez Arellano encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación de cadetes mexicanos que participará en el desfile militar conmemorativo por el 197 aniversario de la Independencia. De Perú, Álvarez afirmó que la invitación a dichas festividades en Perú es una muestra de reconocimiento al prestigio que las Fuerzas Armadas mexicanas han ganado por su vocación de paz, institucionalidad y lealtad al pueblo de México. En su discurso, el general de brigada diplomado de Estado Mayor pidió a los cadetes portar la bandera con la más firme convicción y demostrando no sólo el amor a México, sino su lealtad a las instituciones. Jóvenes cadetes, su rostro refleja el futuro de Mé México, es el semblante del trabajo, del esfuerzo y dedicación que se forjan día a día y se funden en la lealtad institucional y el amor a la patria. Hoy ponemos en sus manos nuestro lábaro patrio, dijo, que es símbolo de nuestra independencia, del honor y soberanía del territorio nacional. Su escudo y sus colores hablan de nuestra historia de la manera que nos hemos forjado como un país libre, democrático, donde existe justicia social y de respeto irrestricto a los derechos humanos. Durante la conmemoración del LXXI y aniversario del paracaidismo militar en México, se presentaron la Brigada de Fusileros Paraidistas, la Banda de Guerra del 33, o Batallón de Policía Militar y la Banda de Música de la 11, a. Región Militar, Gómez Palacio, DG, 21 de julio de 2018. 22 de julio de 2018 El general abundó que cada uno de los cadetes que integran la delegación tendrá la misión de confirmar los lazos de hermandad entre México y Perú, por lo que les pidió poner en alto el prestigio de las Fuerzas Armadas y el buen nombre, de México. Ustedes han sido distinguidos para llevar la representación de México en la celebración del 197 aniversario de la independencia de la República de Perú, dijo a cadetes de la Escuela Naval Militar, Colegio Militar y Colegio del Aire. Como reconocimiento a su esfuerzo académico, disciplina y vocación al servicio de México, se les confiere la responsabilidad de presentar la imagen de la juventud mexicana y la de sus Fuerzas Armadas más allá de nuestras fronteras. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, México Fuerzas Armadas Enrique Peña Nieto.